El motivo de la misma es dar a conocer la Feria de Ocio Alternativo IMAVEGA, que se desarrollará los próximos días 14, 15 y 16 de julio, en la Feria de Muestras de la Lechera. Con este evento pretendemos dar a conocer y promover diferentes modelos de ocio entre los jóvenes, promoverlo y promocionarlo en nuestra ciudad. Pero los objetivos de esta Feria de Ocio Alternativo, que celebra la primera edición este año, van más allá. Queremos que durante los próximos días 14, 15 y 16, nuestra ciudad se convierta en capital de ocio joven y sirva como modelo de alternativa de ocio juvenil. Estas jornadas son el resultado del trabajo de la Asociación Altervega, que a su vez engloba a diferentes asociaciones culturales y juveniles, como son Caldarte 01, Guardianes de la Orden del Dado Cantabria-GOD, JAPCAN y MTG Cantabria, además del apoyo institucional del Ayuntamiento de Torralavega y, más concretamente, de la Concejalía de Juventud. Como decíamos, son el resultado de la participación y el trabajo en equipo de diferentes asociaciones que han unido sus fuerzas para crear un evento que esperamos tenga alta participación, que adquiera relevancia y que permita que se consolide en las siguientes ediciones. Los objetivos a los que se pretenden llegar contemplan un programa orientado fundamentalmente a un público joven. Si bien es cierto que hay actividades en las que niños, a partir de cinco años aproximadamente, podrán participar, y ese es otro de los objetivos que se persigue, que jóvenes y niños puedan participar en familia, acompañados de sus padres, y se acerquen a diferentes modelos culturales y de ocio, como pueden ser los juegos de rol, los concursos, que se aproximen a las nuevas tecnologías, como otra alternativa de ocio saludable, y, por tanto, está orientada a la participación en familia, además de, como decíamos, el carácter juvenil que está claramente implícito en el programa. Habrá concursos, demostraciones, exposiciones, una ludoteca, actividades, talleres, juegos de rol, habrá ponencias por parte de profesionales, una zona digital, torneos, zona de stands, y, además, una zona de esparcimiento de food trucks situada en el exterior de la feria de muestras. Asimismo, se utilizará el CIMA como espacio donde realizar proyecciones y ponencias. Todo esto con un acceso libre y gratuito para todos los públicos, porque lo que se pretende es que sea un espacio donde se aprenda, además, a participar. Desde la Concejalía de Juventud nos sentimos más que satisfechos por esta iniciativa. En primer lugar, porque, como ya hemos dicho, surge del trabajo de los propios jóvenes, porque, en segundo lugar, ha conllevado el que diferentes asociaciones junten sus fuerzas para conseguir un evento de mayor magnitud y porque es un claro ejemplo de lo que debe ser el asociacionismo juvenil y la participación. No me queda más que invitar a todos aquellos que quieran participar el próximo fin de semana, 14, 15 y 16 de julio, en estas jornadas. Creemos que hay actividades donde pueden disfrutar todos los públicos y donde todo el mundo puede encontrar algo en lo que participar y disfrutar durante estos días. Además de todo lo que ha dicho ella, yo poco más que explicar fuera parte del programa y decir que todavía no está cerrado, así que, aunque puedan parecer bastantes cosas, deciros que todavía, seguramente, vayan a ser más. Como ya ha dicho Patricia, estaremos los días 14, 15 y 16 de julio en la lechera y en el CIMA. El viernes 14 empezaremos a las 4 y media, estaremos hasta las 10. Y tanto sábado como domingo estaremos en horario continuo desde 10 de la mañana hasta 10 de la noche, con actividades a todas horas y sin cerrar al mediodía para que pueda estar quien quiera, pero sin actividades concretas para evitar que nadie se tenga que quedar sin comer para participar en cualquier cosa. Entre las actividades que vamos a tener, principalmente podemos destacar las ludotecas, tanto de juego de mesa como zona artística, en las que habrá actividades libres, en las que cualquiera puede pasarse en un momento dado y decir, quiero probar lo que sea y probarlo, y actividades más concretas como a X hora, X día, vamos a tener un determinado juego, al que habrá que inscribirse previamente a través de nuestra web. Luego tendremos zona de eSports y videojuegos, en la zona digital, en las que habrá tanto torneos como juego libre, principalmente de Hearthstone, Heroes of the Storm, League of Legends y Overwatch. Y puede que alguno más, pero eso no lo tenemos todavía cerrado. Tendremos una zona aparte de la ludoteca, también, con torneos de ciertos juegos de mesa y torneos de cartas. Todos los torneos con inscripción gratuita y con bastantes premios, a pesar de ello. En el CIMA, que se nos permitirá utilizar el salón de actos que tienen, tendremos casi de continuo diversas charlas, tanto de desarrolladores de videojuegos de aquí de Cantabria, cosplayers famosos que nos van a ayudar desde fuera y demás. Tendremos exposiciones de artistas ilustradores, traído principalmente todo esto por la Escuela de Arte, por Caldarte 01. Tendremos exhibiciones tanto de kendo, que es esgrima japonesa de la Escuela de Kendo de Torlavega, como de esgrima artística por la Escuela Luis XIV, también de aquí de Torlavega, que harán exhibiciones y puede que algún pequeño taller. Tendremos la Academia JD para niños, y solo para niños, en la que a los más pequeños les enseñarán los valores y un poco también de esgrima con churros de piscina de colores, imitando espadas láser. Tendremos concurso de cosplay, tanto el sábado como el domingo. El sábado el de adultos y el domingo el infantil, no sé hasta qué edad, 14, ¿qué es lo que es? Hasta los 14. Tendremos también concurso de karaoke, principalmente de J-pop y K-pop, si no me equivoco. Y además tendremos bastantes stands comerciales que tienen que ver con todas las actividades que hemos traído, unos cuantos stands de artesanos, que nos traerán material hechos por ellos mismos a mano, también con relación con el evento. Tendremos varios stands informativos de nuestras propias asociaciones que organizamos y otras asociaciones que nos ayudan para explicar a qué nos dedicamos fuera del evento y demás. Además tendremos la zona exterior con los food trucks, como ya comentó Patricia, que estarán activos en principio todo el día, tanto para poder comer como cenar, comer y desayunar, eso ya cada uno, con bastante diversidad dentro de lo que hemos traído. Por lo demás, no mucho más que decir por ahora, salvo invitaros a todos a participar y decir que os esperamos en La Lechera y en el CIMA, los días 14, 15 y 16 de julio. Gracias.